Pastel tricolor Los ingredientes que necesitas para un pastel son los siguientes Harina preparada para pastel sabor vainilla, una caja Claras de huevo, tres piezas Agua, una y media tazas Chocolate blanco, dos barras Aceite vegetal, dos cucharadas Colorante en gel rojo, cuatro gotas Colorante en gel verde, cuatro gotas Papel encerado, una hoja Betún de vainilla, dos botes Molde para pastel Colorante vegetal verde y colorante vegetal rojo El procedimiento para el pan es el siguiente En un recipiente vacía las claras y bátelas hasta que se tornen blancas y tripliquen su tamaño En otro recipiente pon harina, agua y bate hasta incorporar Agrega las cucharadas de aceite y bate Agrega las claras Y sigue batiendo con cuidado Divide la mezcla en tres partes iguales Una la dejaremos blanca Otra la pintamos con seis gotas de colorante vegetal verde Y la última con seis gotas de colorante rojo Engrasa el molde con aceite Y quita el exceso con una servilleta Agrega un poco de harina Y cubre todo el molde Vacía la mezcla verde Encima la blanca Y por último La roja Hornea de 25 a 30 minutos A 180 grados Mientras tanto Pon el chocolate a baño María Y derrite por completo Divide en dos partes iguales Colorea la mitad con el colorante en gel rojo Y la otra mitad con el colorante en gel verde Revuelve muy bien Forma dos conos de papel encerado Dobla en triángulo el papel encerado Y córtalo con un cuchillo Forma conos con el triángulo Y dobla las puntas Rellena con chocolate rojo Y dobla Rellena el otro con chocolate verde Y dobla Cuando el pan esté frío Desmolda y cubre todo con el betún de vainilla Aplanando los bordes Escribe con chocolate rojo y verde La frase Viva México Y disfruta con familiares y amigos Walmart Siempre encuentras todo Y pagas menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!